es porque se había filtrado en la información. Cuando se enteran, hace y nos enteramos todos nueve días atrás, que Marisol estaba embarazada, Martín tuitea, la exposición tiene sus pros y sus contras, en esta ocasión lo queríamos mantener en privado por lo menos hasta haberle contado a nuestras familias. Se lo tuvimos que contar por llamada debido a que alguien del hospital le dio toda la información a varios canales. Claro, ni siquiera le habían avisado a la familia, el médico o alguno de los enfermeros que los atendió, corriendo fue a contarle a la prensa. La prensa lo divulgó, más precisamente el famoso Pepe Ochoa de Lam, fue el primero que tuvo la primicia que la divulgó. Bueno, después de esto, mirá Martín, la noticia, pone el mismo día un rato después, ya la tenían varios comunicadores, se peleaban por la primicia de algo tan íntimo nuestro, Carlos, ni siquiera la familia lo sabía, ni siquiera la familia. No es que dimos el ok, sino que no nos quedó otra, ya que se disputaba quién lo decía primero, claro, como que los obligaron, a ver, lo decimos nosotros o lo dicen ustedes, ellos o nosotros. Claramente nosotros no teníamos intenciones de hacerlo ahora, pone Martín. Mismo día, un ratito más tarde. Estamos recién atravesando un primer trimestre, el cual las mujeres deben ser prudentes, prudentes, perdón, y cuidadosas por su salud y la del bebé. Ahora, solo pedimos respeto y paciencia, que de a poquito, cuando nos sintamos cómodos, podremos contarles todo y compartirles nuestra alegría. Bueno, acá comenzaba la polémica, claro, porque ni siquiera le habían contado a sus familias y había periodistas que ya tenían la noticia. Tremendo. Pero creo que la persona que fue, no sé si administrativo del hospital, enfermero, médico, ginecólogo, no sé qué, esa persona para qué le iba a contar a la prensa qué se quería ganar si ni siquiera le deben haber pagado por esa información. Se quería ganar, no sé, un dedito para arriba de un mensaje de WhatsApp, porque seguro mandó la información a un número de WhatsApp y ni siquiera nada, no se ganó nada. Bueno. Gracias por tanto amor, pone el chino, después les mandamos un cálido abrazo a cada uno de ustedes. Y hoy pone tristeza y mucho dolor. No es solo la pesadilla que tenemos que transitar con Mari, obviamente cuando se enteraron que Mari perdió a su bebé, sino la ilusión de mis viejos y suegros que se les borra la sonrisa de una semana a otra. Justamente por esto nos queríamos guardar la noticia hasta los tres meses. Los tiempos ajenos se respetan, pone Martín. Y después otro tuit que dice solo siete semanitas bastaron para guardarte siempre en mi corazón. Así que bueno, ahí está lamentablemente esta noticia muy triste. Quiero ver el ejército de LAM, que es la cuenta que está en polémica ahora o sea, porque fueron ellos quienes brindaron esta información. ¿Ves? No subieron más nada. Hace desde ayer. Y de hecho tienen un montón de comentarios abajo. Pero bueno, no probaron. Así que bueno, ahí está. Hace de ayer que no ponen nada. Veremos cuando tuiteen algo porque quedaron ahí como en el medio de la polémica. En el medio de la polémica, digamos. Ahí está Artur. Estoy stalkeando un poquito el Instagram de Mirá Artur el lío que le había hecho en el patio a Martín y a Marisol. Así que bueno, ahí está. La lamentable noticia, perdón, la triste noticia de Martín y Mari. Pepe Ochoa cancelado, dicen acá. Claro, fue él el que filtró la info ahí que maneja el ejército de LAM. A ver, acá... Uh, mirá todos los comentarios que tiene. Sí, sí, mirá, 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 mirá. Acá puso alguien que Joel mañana está a las 10 en Bondi. Mirá, acá lo empiezan a bardear. Sos un tremendo sorete. ¿Ves por qué hay que esperar los 3 meses, forro? Por una primicia obligaste a una piba a hacer público un embarazo y una pérdida. Todo esto en 15 días, todo vuelve forro. El chino y Marisol perdieron bebé por estas cosas. Se esperan 3 meses y hasta cuando chota se les cante a los padres contarlo. Lo aprendé. ¿Entendés por qué ahora con el embarazo hay que esperar los 3 meses? Todo por un par de likes y el dolor ajeno. ¿Qué decís ahora? Forro de mierda, ojalá te quede sin laburo. Bueno, están todos, este, mirá, criticándolos, criticándolo a Pepe Ochoa con insultos, que es quien maneja las redes del ejército de LAM. Bueno, imagínense, tiene su último post, que es que va a estar Joel en Bondi, ahí el nuevo canal de streaming. Tiene 613 comentarios y te digo que 600 son insultándolo. 600 son insultándolo. Así que, bueno. Acá él lo criticó a Alex Canigia y me imagino acá, como le estarán dando a él acá abajo, también sí. Así que, bueno, todos contra Pepe Ochoa, que es quien maneja las redes de el ejército. De LAM. Así que, bueno, ahí está el tema, la polémica. Hola, Dani. Que, lamentablemente, el Chino y Marisol perdieron su embarazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.